Nuevo álbum de Linkin Park. Se viene un nuevo trabajo de la banda Linkin Park. Aún no se sabe una fecha de lanzamiento, ni tampoco su nombre, ni siquiera la portada. Pero la banda asegura que saldrá muy pronto. Esto sin duda tiene al borde de las sillas a sus fans. Recientemente, su guitarrista, Brad Dillson, dijo en una entrevista para una radio lo siguiente. Hay una cierta cantidad de experimentación con el nuevo disco y la banda no tomó el camino más fácil esta vez, aclara el violero. Por otro lado, Taka de One Ok Rock estuvo presente en el estudio de grabación de la banda. Otro invitado más para este álbum. ¿Qué opinan ustedes? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Si te gustó esta noticia, compártela con tus círculos, dale un me gusta y suscríbete al canal para ver mucho más.